Buenos días. Estábamos desayunando mi esposa y yo esta mañana, aquí alrededor de la mesa, y tenemos justo al lado una ventana. Estáis viendo que tengo más luz en este lado que en este. Y nos hemos dado cuenta de algo muy interesante. Primero, que hay una evidente diferencia de altura entre ella y yo. Aquí estamos, y este es el nivel de sus ojos y este es el nivel de mis ojos. Y esto es, desde su altura, me voy a poner aquí con el teléfono, lo que ella ve en el exterior. Sí, un cielo bonito, está muy bien, pero nada más. Ahora, si nos ponemos a mi altura, y este es el nivel de mis ojos, esto es lo que se ve en el exterior. Como podéis ver, ella ve esto. Yo veo el puente, el río, los árboles. La perspectiva y la panorámica no es para nada la misma. Y esto, lo que quería pensar públicamente, compartir con vosotros, es que, estando dos personas en la misma habitación, con la misma ventana al lado, compartiendo el mismo momento, podemos tener una perspectiva muy diferente del mundo y de las cosas. Lo que a uno le puede parecer algo muy bonito, hermoso, a otro le puede parecer un simple pedazo de cielo, como en el resto de lugares. Cada ser humano es único. Cada ser humano es diferente. Cada ser humano tiene una experiencia única e inigualable e irrepetible. ¿Cuántas veces nos peleamos entre nosotros porque no vemos las cosas de la misma manera, incluso estando en la misma habitación y mirando las cosas a través de la misma ventana? O, dicho de otra manera, estando dentro de la misma iglesia. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Dios es el mismo, pero cada ser humano ve las cosas diferente. Dejemos de juzgar e intentemos ponernos a la altura del otro.